Bueno, iniciamos la grabación, ya os digo, empezamos con el tema 12, que sería el primer tema de la tercera evaluación y, bueno, pues vamos a hablar del dinero, de lo que sería, bueno, pues, lo que es la oferta monetaria, la demanda monetaria y también, bueno, pues, funciones del dinero, el tema de la inflación, que es importante, este tema tiene ejercicio, tiene práctica, hay verdad, el tema de la inflación, el cálculo del IPC y demás, este tiene algo de práctica. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta... No compartiste más práctica. Ay, vale, gracias. Muchas gracias, no me había dado cuenta. Bueno, estáis viendo ahora el tema 12, ¿no? ¿Estáis viéndolo? ¿Contestad o qué estáis viendo? Sí, sí, el tema 12. Vale. Entonces, bueno, pues, empezamos con lo que sería el concepto del dinero. Bueno, pues, el dinero es todo medio de cobro y pago generalmente aceptado por una economía. O país, ¿vale? Vale, o sea, todo medio de cobro y pago generalmente aceptado por una economía, un país, una sociedad, ¿no? Está ahí la definición. Entonces, esto es lo que nos dice que nosotros entendemos y conocemos el dinero como lo que conocemos hoy en día, que son las monedas, pues, el billete, pueden ser los... el dinero del plástico... Perdón. Que Iris no debe estar aquí en el grupo, porque pasamos una foto y no tenía cursos accedidos. Claro, ¿sabes cuál es el tema? Que como la tenía por la anterior... Voy a ver si la puedo agregar... Activa la edición... A ver si... A ver si... Si puedo... Activa la edición... A ver... A ver... A ver... Usuarios... Usuarios... Matricular usuarios... Que te diga, por favor, cómo oye el... 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 Aquí está. Tenía que tenerla seguramente en otro… ¿Entró? Entra muy bien. Bueno, que me avise cuando… si puedo entrar, para que no salga la pantalla. ¿Entró? ¿Tiene que poder entrar? Porque está agregada ya. Bueno, comentáisme. Bueno, entonces, esto sería el concepto de dinero. Ya os digo que, viendo esto, podría ser dinero. Las monedas que tenemos todos, pero, por ejemplo, existe, y eso es lo peligroso, dinero virtual e incluso en muchos juegos que por eso están en algunos países metiendo mano a algunos juegos, no solo juegos online directamente, sino, por ejemplo, juegos de la Play, de PC y demás, ¿no? Que se está moviendo mucho dinero y de forma peligrosa, ¿no? Bueno, comentábame el otro día, no sé qué grupo era, creo que era un cuarto, que en eSport, que habían detectado que había un trabajador que al parecer estaba vendiendo cromos de… ¿cómo se llaman estos? Los iconos. Y que tenía una red a nivel mundial de colaboradores, claro, como trabaja en eSport, pues nada más que sacar esos muñecos al mercado, ¿no? Y que creo que era una aberración. No sé si se hablan de que cada uno de los colaboradores de él ganaba 4.000 euros al día, ¿no? Bueno, claro, imaginaos, vendía, por ejemplo, un Pelé, a lo mejor por 1.000 euros o por 500 euros y hacía lotes, ¿no? Por ejemplo, un Maradona, un Pelé, un Ronaldinho… Claro, eso en el fondo ya es delito y es el peligro de tener ciertos instrumentos como dinero que no existe ningún control sobre ellos, ¿no? Entonces, esto sería el concepto. ¿Qué funciones cumple el dinero? ¿Sabéis si entro ya? No, no entro todavía. Que lo intente. Tiene que poder entrar porque está agregado. Bueno, entonces, la primera yique es lo que decíamos en el concepto, ¿no? Es un medio de cobro y de pago y por ello lo que hace es fomentar… El y el… A ver, hombre, muy buenas. Claro, no pudiese entrar porque no te tenía agregada en este último nick que te ha bien pasado. Entonces, gracias a uno de tus compañeros, que nos vamos a dar el nombre, pues pudimos entrar. Entonces, estamos dando lo que y el dinero, ¿no? Esto fomenta el intercambio y el comercio, ¿no? Al haber algo que permite el que se pueda pagar y se pueda cobrar, pues eso permite esto, ¿no? La segunda función es que puede servir como depósito… Depósito, si en casa no me entendéis, decídmelo, ¿eh? Depósito de valor. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando alguien cobra, no cobra físicamente un cachete, ¿no? Cuando alguien, por ejemplo, en una tienda o algo, o un vendedor cobra, no necesita, podemos usar el no, ir a bastar directamente. Sino que puede guardar el dinero, guardar ese dinero para… Para cuando lo necesite. Vale. Puede guardarlo debajo del colchón, o puede llevarlo a un banco, o puede, pues, hacer lo que ella… Con ello, donde lo quieran meter, ¿no? Invertirlo, pero no necesita. Luego, por eso es interesante esta primera característica, porque fomenta el comercio, pero también este y importante porque lo que nos permite y es guardar, ahorrar, gastar en el futuro, ¿no? Y la tercera, y es lo que se llama unidad de cuenta y medida. Esto, ¿esto qué quiere decir? Que con el dinero… Todo se mide. Vale, o sea, yo puedo valorar lesores de trabajo en dinero, yo puedo valorar lo que cuesta un ternero, puedo valorar lo que cuesta una setaculona, puedo valorar lo que cuesta un coche, puedo valorar lo que cuesta un camión, puedo valorar todo, ¿no? Porque tenemos una unidad que nos permite, pues, hacer mediciones, ¿no? Entonces, este sería el concepto y las funciones del dinero. ¿Alguna duda? Vamos a ver ahora una cosa que ya es bastante chula, que ya… Bueno, pues, la 12.2 Que sería la historia del dinero. Esto seguramente lo visteis en historia y seguramente estaba dado en partido mejor que lo que voy a decir yo, ¿no? Bueno, lo primero de todo, como el Antiguo Testamento empieza, antes de que Dios existiese o antes de que el dinero existiese, ¿qué había? ¿Y eso cómo se llamaba? Muy bien, el trueco. Entonces, antes de que existiese el dinero, pues, había el trueco, ¿no? Y como el filósofo José Mota decía, pues, les gallines que entren… Por los que salen, ¿no? Esto, ¿esto qué quiere decir, esta broma? Bueno, pues, que si yo necesitaba un caballo y sabía que un caballo equivalía, pues, por ejemplo, a tres cerdos Y equivalía también a 84 gallinas y así sucesivamente, pues, lo que hacía era, pues, intercambiar Pero como el vídeo aquel del concursante en el que cuenta la historia del dinero y el peligro del sistema financiero y tal A lo mejor el caballo estaba coco o uno de los cerdos estaba malo o si son vaques, pues, a lo mejor una vaca daba menos leche, ¿no? Entonces, claro, con el trueco había veces que yo no tenía huevos o no tenía tomates o los tomates eran mejores O yo a lo mejor no quería comerciar con la tribu del lado porque me caí en mal y lo que quería era invadirlos, ¿no? Entonces, empieza o surge, digamos, como primer elemento que podemos llamar dinero, ¿el qué? ¿Dinero qué? Dinero de mercancía, ¿vale? ¿Esto qué era? Bueno, pues, era que nosotros tomábamos un elemento cualquiera, utilizábamos un producto cualquiera Por ejemplo, el ganado Por ejemplo, la seda Por ejemplo, los cereales Las colonias Puntos expresivos Para Establecer Una unidad De valor Y así Comprar y vender Vale ¿Pero qué ocurre? Que una sociedad, a lo mejor, tenía Los cerdos como unidad de medida Otra unidad tenía El arroz como unidad de medida Otra tenía la seda como unidad de medida Y así sucesivamente, ¿no? ¿Sabéis cómo se inventó el ajedrez? Comprar y o su... Sí No Tenía que comprar, no Era un sultán En la India Que Era un Enamorado de los juegos Como por ejemplo Y vosotros De los juegos de la Play O del PC Y tal Gustavo y mucho Los juegos En general Y dijo a un sabio Y dijo a un sabio Que tenía En la corte Dijo Inventame un juego Y Te pago lo que quieras Por el juego Entonces Este tío marchó Estuvo allí Bueno pues Dando vueltas en la cabeza Y tal Entonces llegó Y trajo ahí un tablero de ajedrez Con los fiches Y dijo Y como se jugaba Y tal Entonces el sultán quedó Maravillado ¿No? ¿Qué te doy? Y tal Dice Nada No va a ser nada Que no me puedas pagar Entonces dijo Y él Bueno Me vas a poner Un grano de arroz Que era O de trigo Que era la unidad de medida El dinero de mercancía De ese sultanato En la primer casilla Del juego maravilloso Que te traje Y en cada una De las siguientes Vas a poner el doble O sea En la segunda Sería en dos En la tercera Sería en cuatro En la cuarta Sería en ocho En dieciséis Y tal Entonces el sultán Creyendo que Iba a salir el juego Guaratu Dijo que sí ¿Qué pasó? Que cuando tuvo que llegar A la última casilla A la sesenta y cuatro Ocho por ocho Sesenta y cuatro No había Eh Grano De maíz Todo lo que fuese En todo el sultanato Para poder pagar A El inventor del juego ¿No? Podéis mirar Son variaciones Con permutación De dos elementos Entonces Y una bestialidad Exactamente no sé El número que ya Si tuviese que ir aquí ¿Sabía? Bueno No sé exactamente El número de Granos de arroz Pero bueno En ese caso La cosa fue bestial ¿No? Y la historia De cómo se inventó La ajedera Que posiblemente Ha sido verdad Entonces en ese caso El sultan Tuvo que cede ahí el trono Al inventor del juego ¿No? Esto sería el dinero En mercancía Entonces Claro El problema El problema surge Pues Eh Pues por un lado Porque Algunas unidades No se podían dividir Algunas unidades De cuenta No se pueden dividir Yo por ejemplo No te puedo pagar Medio caballo Porque si te pago Medio caballo Tal ¿No? O no te puedo decir Que te mando Un gochu Sin 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 el acobo Sin el jamón Porque tampoco ¿No? Y también El gran problema Era que Las sociedades O los pueblos No tenían O no usaban La misma Unidad ¿Vale? Bueno pues unos Como valoraban mucho Los caballos Pues ponían los caballos Otros ponían los cerdos Otros en el mundo ¿Qué os parece que sería Lo que una sociedad Utilizaba Para valorar? Algo que fuese Muy raro Algo que hubiese Mucho Mucha abundancia De ello ¿Qué creéis que era? Algo que valorase mucho ¿No? Y algo que valorase mucho A la vez Podía ser escaso Porque El dinero Entre otras cosas Y un recurso escaso ¿No? Entonces Bueno pues serían Productos Oren Animales Oren Cosas de la naturaleza Que eran escases ¿No? Les conches Les esmeraldes Hay un Los trovián Que son una tribu Que viven en En la zona de la Melanesia Siguen todavía hoy en día Pues tienen un comercio Que hay el comercio Del Kula Con K Que hay Bueno pues Van pasando de isla en isla Pues conches Muñequeres Muñequeres Brazaletes Collares Y van pagándose Bueno pues Isla a isla A lo mejor Tarda Pues igual son 20 isles Y el collar Que yo tenía Pues a lo mejor Llegame Pues dentro de 10 años ¿No? Es un ciclo Lo que se llama El ciclo largo Del Kula Pero hay otros tipos Más cortos Que son Productos De menos valor Que a lo mejor A las 3 semanas O 4 semanas Ya lo tengo otra vez aquí Y no son avalorios Precisamente Solo ¿No? Sino que son productos O son elementos Que tienen un valor de uso Que y el de El de dinero Tienen Tienen un valor también Digamos Estético Que yo cuando lo pongo Tienen también un valor espiritual Porque son siempre Asociados a las deidades A los dioses ¿No? Entonces ahí la importancia De De Algunos Algunos mercancías En En el tema del dinero El segundo O el tercero Perdón Pero sería el segundo tipo de dinero Sería el dinero Metálico O También Podemos llamarlo Pues Dinero Moneda Claro Como en las sociedades Siempre nos gustaron Los metales preciosos Pues Estes monedas Empezaron a acuñarse Cuando se habla de Monedas Y Fabricar Y acuñar ¿En qué tipo de metales? Metales banales O metales preciosos Metales preciosos Preciosos Metales preciosos Oro Plata ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Eh? ¿Eh? ¿Por qué? No Generalmente Eren metales nobles Por eso Por la importancia Porque Utiliza eso siempre La gente De mucho poder adquisitivo Metales nobles ¿No? Entonces Aquí Estoy en acuñarse Aquí aparecen dos problemas El primero Que cuando llegaban a un sitio Pues alguien Cogía una lima De limar Y empezaba A Rozarlo A raerlo ¿No? Y hay Monedes Esto ya es real ¿Eh? Hay monedes Imaginaos que está ya la cara Del rey en cuestión Que están en En museos Que la gente llegaba Y limaba Claro Cuando lima Pues cae un poquitín De polvo de oro O de plata De lo que fuese ¿No? Y llegaba otro Y limaba Y llegaba otro Y limaba Y llegaba Y era Bueno pues Era robar Porque Este dinero tenía Un valor Que era El valor exacto El valor Era El equivalente al peso ¿Vale? ¿No? Pues un maravedí Por ejemplo Pesaba 10 dramos de oro Pero claro Si Llegaba Y todos limábamos Pues El valor Ya no eran los 10 gramos de oro Bueno pues ¿Qué ocurre? Que al limarlo Bueno pues Hay algunos Como os decía Hay algunas Monedes Que están Que tienen esta forma Que lo demás Esto que está así Está desaparecido Algunos incluso Marchaban con un cacho Porque como el maravedí Seguía valiendo Un maravedí Pero un peso Ya no era Pues este era El primer problema ¿No? Que El tema del robar No llegue a algo Que haya aparecido en España Ahora En el siglo XX Y en el XXI ¿No? Que eso se sucedió siempre Y no solo en España ¿No? Y el segundo gran problema Y que Cuando ibes Con Monedes de oro En la bolsa Pues te podían atracar Los cacos del momento El Robin Hood de la época Podían atracarte ¿No? Entonces Dentro de esta misma época En vez de Acuñarse En metales nobles Pues empiezan A acuñarse En metales Banales ¿No? Podemos poner Pues por ejemplo El cobre El 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 hierro Etcétera ¿No? Pero aquí Seguía habiendo un problema ¿Qué problema? Bueno pues imaginaos Que estamos Que somos comerciantes Del Nalón Como el equipo Nalón Walking Dead ¿Eh? Somos comerciantes Del Nalón Y queremos ir a la feria De Pues ¿De dónde? De París Por ejemplo Y mientras vamos Desde el Nalón A París Y vamos cargados Con los cofres Y los caballos No, elefantes No teníamos Pero bueno Caballos Y burres Y mules Y tal Íbamos cargados Pues seguramente Al llegar a la cuesta Vindoria O al llegar a Olloniego Pues iba a atracarnos El primer salteador Que hubiese por el camino Entonces ¿Qué ocurre? Que ante este peligro Aparece otra cosa Que se llama El dinero El dinero ¿Qué? No, antes Dinero papel Pero Nunca has descaminado El dinero papel El dinero papel Bueno Pues ¿Qué ocurre? Que Hay unos personajes Que son los orfebres Que son los antiguos joyeros Que había uno Por ejemplo El orfebre de la Viana Me decía Me daba un papel En el que decía Que Erick Había dejado En su orfebrería Mil Monedas De oro O de plata O de lo que fuese Entonces cuando Erick Llegaba a París Iba al orfebre de París Y hacía efectives Esas mil monedas Y alguien dirá Pero claro El orfebre de París ¿De dónde saca el dinero? ¿De dónde saca el dinero El orfebre de París? Pues el orfebre de París Saca el dinero Porque El señor Benzema Que era Un comerciante De París Como la canción De Duncan Du Una calle de París El señor Benzema Pues dejaba Esas mil monedas A lo mejor alguna más Porque como tenía Más perros que yo Dejaba seis mil monedas En el orfebre de París Y venía Al orfebre de la Viana A hacer efectivo Ese billete Entonces como estos papeles Erick Papeles Nominativos Si me atracaban a mí Y me mataban Y llegaban a París No iban a poder cobrar El billete Porque era un billete O un papel A mi nombre Y si a Benzema Lo atacaban Y lo mataban Al llegar a la costa A la Vindoria Bueno pues tampoco El que llegase No va a decir Si me si Benzema Y el señor ¿Y cuál es en el Madrid? Bueno pues sí Pues no Vale no Entonces Como era ¿Eh? Porque había cuños De anillos Y había formes Había fotos Y había No fotos Perdón Dibujos Y además Yo no era la primera Que iba Claro estamos hablando De París Pero a lo mejor Son ferias Mucho más próximas Ya te conocían ¿No? Porque esto Esto funciona Por Pues como yo sé Cuando Cuando corrijo un examen Más o menos La nota que va a sacar Cada uno Vale no Puedo equivocarme Pero Pero ya siempre Porque Porque ya se conocían Daos cuenta Que Que él seguramente Ya había ido más veces A Al orfebre Y Y al orfebre Del otro sitio Y tal ¿No? Entonces Esto es una forma De evitar El que te atraje La teoría económica Que Falta muchas veces A la verdad Diz que Después de que Este dinero Papel Existiese Empezó a existir Una cosa Que se llamaba Dinero Fiducitario Que Y es el que Vuestro compañero Dijo Online Mente Que Y es el dinero Bancario Vale Fiducitario Fiducitario Y es el dinero De los bancos Vale La teoría La teoría Perdón La teoría económica Diz Llega un momento En el que Aparecen los bancos No La realidad Y es que llega un momento En el que Los orfebres Están tan sumamente Podridos de pasta Que 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 Y Alguien me dijo Una vez Eh La mayor parte De los banqueros Eran judíos La mayor parte De los orfebres Como la mayor parte De los comerciantes Eran judíos Entonces Los orfebres Los antepasados De los joyeros Llegaron a acumular Tanto dinero Que Crearon los bancos Vale Y a partir de ahí Pues empieza La historia De amor y odio Entre los bancos Y Los Y Y las personas ¿No? Eh Tú Cobres por el banco De forma que Ya es muy difícil Salvo que trabajes En Bueno pues En determinados Trabajos Cobres en mano Generalmente Cobres por banco Con lo que ya estás sujeto Y vas a ser esclavo del banco Toda tu vida ¿No? Bueno Hasta ahí Digamos La evolución Del dinero Espero que os haya gustado Porque bueno Y bastante interesante Ver como evoluciona De verdad El dinero ¿No? ¿Alguna duda A los de casa? Aquí en casa Aquí en casa Ninguno ¿No? Bueno Voy a Parar el Vídeo Y Y Y Y Y Vídeo 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 Vídeo